A los medios de comunicación, a las organizaciones sociales democráticas independientes, a los centros de derechos humanos, al pueblo chiapaneco y al pueblo mexicano, derivados de las acciones del día 8 de agosto de este año, nosotros como una organización social en búsqueda de proyectos productivos, en la búsqueda de fortalecer el ingreso familiar en las comunidades indígenas, campesinas del estado de Chiapas, nos vimos obligados a hacer plantones, tomas de carretera el día 8 con nuestro compañero Noé Hernández Caballero, porque el gobierno del estado de Chiapas no pudo establecer una mesa de negociación. Derivado de esas, derivado de las acciones, nuestros compañeros Noé Hernández Caballero y la profesora Adela Gómez Martínez, fueron citados el día 15 de agosto a las 6 de la tarde, en una reunión convocada por el secretario de gobierno, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar. Y a las 5 de la tarde ellos asistieron al palacio de gobierno y a las 5 y media se les canceló la reunión. Ellos exigían la reunión porque se nos fue notificado a través de un oficio. Horas más tarde, cuando ellos se regresaron a sus casas, fueron agredidos por elementos judiciales. Fueron las 8 y media de la noche cuando ellos llegaron a sus casas y hombres armados de grueso calibre estaban en la entrada de sus casas. Cuando fueron interceptados, agredidos, golpeados, encañonados, uno de sus hijos fue golpeada, tiene una pierna golpeada. La compañera Adela Gómez Martínez sufre de una fractura en el tobillo, como también tiene las manos quemadas por un accidente que ella tuvo por causas de la lucha social. Horas más tarde, no desconocíamos de sus paraderos, hasta que como las 2 de la mañana se comunicaron con nosotros, con la familia, para decirnos que ellos estaban en el amate. Responsabilizamos de estas acciones al gobierno del estado, encabezado por el C.E. Manuel Velasco Cuello y el secretario de gobierno, de la integridad física y moral de nuestros compañeros. Exigimos su liberación absoluta e incondicional para nuestros compañeros Noé y Adela Gómez Martínez.